Nosotros hemos aprendido desde muy pequeños, en nuestras casas, nuestras familias, con nuestros maestros, con nuestros vecinos, lo que es respeto, amabilidad, paz, cortesía y tolerancia. Ustedes, los adultos, tienen en sus manos la responsabilidad de sembrar buenas semillas y alimentarlas con valores. Solo así nosotros los niños y niñas tenemos buen fruto. Nosotros somos la buena semilla. Ustedes son la buena semilla. Todos somos la buena semilla.